Bien, buenas tardes. Vamos a ver cómo escribir un archivo ahora en Python, el archivo a ser de texto. Entonces, para comenzar vamos a colocar en la variable R la ruta donde estamos especificando el disco, que en este caso es el disco D, que es el que tengo acá, dice Miguel Caló, D, y la carpeta del disco que es datos. Entonces se coloca D, dos puntos, slash y el nombre de la carpeta, que en este caso, como está aquí, es datos. Entonces ahora voy a pedirle al usuario el nombre del archivo. Eso es como primer dato. Entonces el usuario lo más probable es que me va a dar un nombre del archivo, pero no tiene por qué colocar el punto TXT, así que el programa como tal voy a hacer que lo coloque. Entonces N, el nuevo nombre del archivo será N, el nombre que ingresó el usuario, más comilla punto TXT. Y de esa manera, fijémonos, esto es un texto, así que por lo tanto, si yo le voy a agregar un texto, tengo que colocarle entre comillas el punto TXT. Ahora vamos a abrir el archivo, A igual, A igual a Open, y tengo que especificar la ruta, más el archivo, que en este caso es N, el nombre del archivo, el coma y el modo. Y en este caso yo le coloco W que viene de write, ok, write en inglés escribir. Ya tengo el archivo abierto y ahora quiero escribir tres nombres, por colocar un ejemplo. Entonces voy a colocar for y in range 3, porque van a ser tres nombres. Voy a pedir los nombres, X, le voy a colocar a X igual a input, nombre. Ahora hace el nombre de persona, voy a suponer que son acá. Ya tengo el, y ahora voy a colocar a, punto, a, represente el archivo. Voy a poner, write, y voy a escribir el nombre. Bien, y ahí voy a iterar, iterar, voy a pedir, voy a abrir, pedir un nombre, lo escribo, pedir un nombre, lo escribo, pedir un nombre, lo escribo, y lo último que hago es el A.Close. Bien. Bien. Veamos cómo queda eso. Lo voy a, lo voy a guardar. Y lo voy a echar a correr. Nombre el archivo. Archivo 1 le voy a colocar. Fíjense que todavía no aprieto Enter. Fíjense acá, donde tengo mi, donde tengo Miguel Caló, los datos, y aprieto Enter. Y automáticamente se creó el archivo acá. Obviamente vacío en este momento. Y voy a colocar los nombres. Hugo. Paco. Luis. Y el programa termina. Y terminó cerrándose el archivo. A ver, lo voy a abrir como está acá. Y me dice que no tiene nada. Eso es raro. Ah, por supuesto que no tiene nada. Y qué bueno que ocurre esto. Porque el A.Close está malo. Es paréntesis, paréntesis. Así que lo voy a cerrar a .close. Y ahí está correcto. Entonces fíjense, nótese, que donde el archivo no estaba cerrado, no guardó los datos. Lo he hecho a correr de nuevo. Y le voy a colocar el mismo nombre del archivo. Arch 1. No va a aparecer un nuevo Arch 1 allí, sino que va a escribir sobre el que ya existe. Y ahora voy a colocar Hugo. Paco. Luis. Y cierro el archivo. Y ahora veamos cómo está. Ahora sí, el close estaba correcto, así que deberían estar guardados los números. Y está Hugo, Paco y Luis. El único problema que existe aquí es que los tres los colocó en una misma línea. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que escriba en líneas distintas? Bueno, entonces aquí ya es algo que ustedes tienen que, un pequeño truco que ustedes van a saber, que después que yo escriba el nombre, voy a colocar a .write, pero voy a escribir un salto de línea. Y el salto de línea se coloca con el backslash, es decir, el backslash al revés y una R y cierro de comillas. Y de esa manera, lo que estoy diciendo, escriba X y a continuación escriba un salto de línea. Bien, veamos cómo queda eso entonces. Voy a cerrar mi archivo acá. Lo echo a correr. Me dice que primero tengo que guardarlo. Y voy a colocar Arch. Voy a colocar 2. Ahí va a aparecer el Arch 2. Y coloco Hugo, Paco, Luis. Bien, y ahí termina. Y veamos cómo están acá. Hugo, Paco y Luis, pero en tres líneas distintas, porque con esta instrucción, write, backslash y n, me permite a mí saltar una línea. Pero bueno, eso también yo lo podría haber colocado acá. Colocando aquí, escribo más un salto de línea, que sería backslash n, y eso es equivalente a colocar otro write. Bien, lo probamos. Cierro esto. Voy a borrar este archivo acá. Y voy a decir run. Lo tengo que guardar primero. Y voy a hacer el mismo nombre del archivo primero, que era arch1. y coloco Juan, Pedro, Hugo. Veamos acá entonces. Y ahí está Juan, Pedro, Hugo. Es decir, eso es equivalente a lo que habíamos escrito con el backslash n, con un segundo write. Entonces, jóvenes, acá resumiendo. Primero, acá tengo la ruta. La ruta podría haberla ingresado también a través de un input. Aquí ingreso el nombre del archivo, donde lo almaceno en n. Aquí, a ese nombre que el usuario ingresó, que en este caso particular fue arch1, yo le agrego el .txt, de esa manera garantizo que el archivo es de texto. Abro el archivo. Aquí está la ruta y el nombre. Lo que yo dije, si no colocaban ruta, se iba a guardar en el mismo directorio donde está el Python. Y el W para decir write. Y después simplemente escribo, si yo. En este caso voy a escribir tres, pido tres nombres y los voy escribiendo. Y finalmente lo que no puedo olvidarme es del a.close. Recuerden, habíamos cometido un error, que era no colocar estos paréntesis acá y el archivo no se había cerrado y cuando lo quisimos abrir no tenía nada. Bueno, espero que este programa de ejemplo les sirva para que ustedes puedan grabar otros archivos que a ustedes les interese. Bien, que tengan una buena tarde.